Por la segunda semifinal de la Copa a dos toques de invierno de la tercera división, Villajol se enfrentaba a primera junta, sorteo de capitanas, Nicole Díaz de Villajol y Mariana Ziquia de primera junta. Ahora sí, las imágenes del encuentro que se iba a abrir. Gracias. A Nicole Díaz que aprovechaba el rebote en el despeje, le quedaba bien perfilada para abrir el marcador, poner el 1 a 0 en favor de Villajol que iba a querer más, iba a conseguir más, robaba bien y buena asistencia de Iara Sánchez para que abajo del arco, Milagros Vera ponga el 2 a 0. A favor de Villajol, se peleaba en mitad de cancha, se disputaba la pelota, Milagros Vera que abre por derecha y miraba la gran jugada de la capitana, pero mejor intervención de Ayelen López Nieto para evitar lo que era el 3 a 0. Mariana Ziquia presionaba nuevamente el equipo de Villajol y bien salía con ese caño Micaela de Oz. Mariana Ziquia con la pelota en mitad de cancha, también tiraba un caño en la capitana de primera junta. Pero se veía como presionaba el equipo de Villajol, la pelota Milagros Cabaña, que hace una gran jugada con pared incluida para el 3 a 0, para aplaudir el gol de Milagros, que empezaba a marcar la tendencia del encuentro a favor de Villajol. Anticipaba bien Milagros y ahora asistía a la número 10, a Melani Benítez, que no definía de primera. Mariana Ziquia dejaba de largo a la arquera de primera junta y ponía el 4 a 0, con el que nos íbamos al segundo tiempo. Y Tuzengo Golf esperaba en la final, esperaba rival para la gran definición de la Copa 2, toques de invierno. Llegaba este remate de Giselle Viviloni. Buena jugada por la línea en la izquierda y aparecía la número 6, Priscila Rijer, en el segundo palo para el 5 a 0, tras la asistencia de Iara Sánchez, la número 2 de gran partido, a pesar de no marcar varias asistencias en el encuentro. Y llegaba el sexto doblete de Melani Benítez. Era todo de Villajol. Pisadita de Tiara Gigena. La movía con tranquilidad Villajol. Y el séptimo va a ser, otra vez de la número 10, de Melani Benítez, para el 7 a 0. Final con el que Villajol se metió en la final de la Copa 2, toques de invierno, y enfrentará a Ituzaingo Golf. Sí, por suerte, sí. Es lo que esperábamos. Trabajamos para eso. Y bueno, acá estamos, en la final. Sí, obvio. Nada, jugamos en equipo. Practicamos eso en toda la semana. Jugar en equipo, grupalmente. Y nada, ahora estamos en la final y eso es lo que esperamos, salir campeonales. Y jugar todas juntas. Y bueno, esperemos salir campeón. Es lo que estamos trabajando.